En Nicaragua, los grupos armados y policiales han matado a muchos, simplemente por hacer manifestaciones pacíficas. Me hago eco de lo que dijo el vicepresidente Pence en esta misma sala. Lo sumamos a distintos países del mundo para exigir que el gobierno de Ortega exija el cumplimiento de aquellos responsables de la violencia. Estados Unidos apoya el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que está haciendo en Nicaragua e insta al gobierno nicaragüense a poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de Mayo 21. Costa Rica se rehúsa a guardar silencio ante la escalada de violencia en Nicaragua y se une al rechazo de la comunidad internacional a los deplorables sucesos ocurridos en las últimas semanas que han cobrado la vida de más de 76 personas y han dejado centenares de heridos y desaparecidos. Cifras que continúan en aumento al día de hoy. Con el pueblo nicaragüense compartimos mucho más que una vecindad geográfica. El sufrimiento de su gente es un dolor que alcanza también al pueblo de Costa Rica, porque somos pueblos hermanos cuyos ciudadanos compartimos el sueño de vivir sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Como una nación que cree y promueve el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, instamos al gobierno de Nicaragua a cesar inmediatamente toda represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan en las protestas. Urgimos nuevamente a las autoridades nicaragüenses a acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a reestablecer las condiciones necesarias que permitan continuar con el diálogo mediado por la conferencia episcopal. Al mismo tiempo no quiero dejar de llamar la atención de que nuestro país ha venido siguiendo con gran preocupación los acontecimientos que se vienen sucediendo en Nicaragua desde mediados de abril y hasta ahora. Ante esos episodios realmente condenamos todas las manifestaciones de violencia, en especial lo que sea la represión a ciudadanos que se manifiestan pacíficamente. Y por ello no podemos sino lamentar profundamente el elevado número de muertes, en especial de jóvenes que enlutan a ese país. Nuestro afecto y nuestro respeto por los familiares de tantos muertos que cayeron defendiendo la libertad y la idea de la vida en democracia. Conservamos la expectativa que el diálogo nacional pueda continuarse y que haya un firme e inequívoco compromiso de todas las partes por afianzar la paz, cesando la violencia. La intolerancia, la intimidación o la arbitrariedad, la persecución o la represión, solo agravan la crisis, que es precisamente lo que todos querríamos evitar en este momento. Debe asegurarse en Nicaragua la vigencia plena de los derechos humanos, tanto a la vida, al trabajo, como al derecho de manifestarse pacíficamente y expresarse en ese sentido. Asimismo, reiteramos el llamado para que la violencia cese de manera definitiva en Nicaragua, para que se restituya la paz y se reanude el diálogo efectivo que permita superar la crisis social y política que afronta el hermano pueblo nicaragüense. Creemos que el urgente cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituiría un paso muy importante para ese objetivo. Quiero dar una palabra también, señor presidente, en relación a la crisis vivida por la Nicaragua. En lugar, a nuestra consternación ante las vítimas de estos conflitos y el apelo al gobierno nicaragüense y a todas las partes envolvidas para se abstener inmediatamente de la violencia y iniciar un diálogo con vistas a la reconciliación nacional. Nuestro gobierno manifiesta su preocupación ante los graves sucesos de violencia que afectan a la sociedad nicaragüense. Llamamos a las autoridades de Nicaragua a cesar los actos de fuerza, de poner la confrontación y el escalamiento de la crisis que hasta ahora ha cobrado la vida de decenas de personas y ha dejado centenares de heridos. Hemos dicho, hemos hecho votos para que la mesa de diálogo nacional al amparo de la Iglesia Católica de ese país pueda funcionar. Y alcance acuerdos y compromisos basados en el diálogo para una solución pacífica, política a esta grave situación.